Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tour por un mapa, en este caso nos vamos hasta Alemania y es que está ambientado este Galgenberg en una zona, lo tengo que anotar lógicamente pero son nombres concretos, de Kirchen, es una réplica original de esta zona y está centrada la réplica sobre todo en el entorno de la granja principal aunque hay seis campos más y un total de... seis campos, no perdón, seis patios más más esa granja principal y en total hay unos cien campos en el mapa deciros que pesa 443 megas que lo tenéis para todas las plataformas pero, aparte de algún warning que está cargando ahí, ya sabéis que en principio no es preocupante los warnings parece que son de alguna máquina que hay colocada en otro lugar pero requiere de 20 mods adicionales así que este es un mapa que le tenía yo ganas de probarlo porque me está sorprendiendo esa vaca que hay ahí igual que a lo mejor a vosotros, pero entiendo que será el recinto de las vacas por lo que veo el minimapa pero me parece interesante porque las capturas eran bastante buenas sé que por ejemplo algún streamer alemán tiene partidas en este mapa así que vamos a ver si es tan bonito al menos como parece y qué mecánicas diferenciales pueda haber así ya de principio, pues lógicamente estamos en el recinto de las vacas fijo porque son vacas de aquí del juego y ya estáis viendo que son de la raza Angus así que vamos a ver el recinto directamente ya que nos pone aquí, pues por qué no verlo en principio parece que está vallado todo, ¿no? a ver... bueno, igual no, ¿eh? va un poco espesa la carga así que parece que es un mapa bastante exigente si está cerrada la zona me llama la atención así de principio lo escarpado que es todo, ¿no? para ser el recinto principal de animales cuidado, ¿eh? pero ya sabéis que está recreado o sea que se supone que es un recinto bastante similar a este no creo que sea idéntico pero sí similar bueno, veo que está el disparador aquí un poco elevado desconozco el por qué queda un poco raro, la verdad pasto para gallinas o sea, se manejan todos desde aquí es como un trigger general y esto tiene que ser interactuable, ¿no? no no es interactuable vamos a ver hay que resolver la duda ¿dónde estamos nosotros? ahora mismo estamos aquí amigo tiene truco ojo a esto, ¿eh? que cuesta 11 millones la zona donde está ese recinto no es nuestro esto no es nuestro ¿y qué nos indica aquí esto entonces? es curioso esto, ¿eh? bueno, vamos a hacer el tabulado vamos a quitar el apagado de las máquinas vamos a empezar a estudiar aquí la cosa que parece que hay bastante que estudiar, ¿no? a ver vale, ¿por qué tenemos esta majestuosa cargadora? a ver si la biogas no es nuestra ¿esta máquina es nuestra? bueno, ya hemos visto ahí 745.000 de precio de biogas pero esta máquina está alquilada por nosotros ¿y la tenemos alquilada realmente? no o sea, esta es una máquina que nos cede nos cede el mother para la biogas es como un extra lo que pasa es que es un error poder tabular a ella tiene cero horas de trabajo y demás pero no comparto la idea de que se pueda tabular bueno, aquí tenemos otra máquina bastante aislada también recinto aquí en una campa, prácticamente alquilado también ostras, esto es controvertido, ¿eh? uf, no estoy entendiendo muy bien ahora mismo el rumbo de esto, ¿eh? esto está alquilado también las Emniosel que al final sí estaban las Emniosel en el juego base como estáis viendo no estaba ya seguro bueno, aquí estamos en el entorno de un campo de fútbol están los patrocinadores también como más arriba de lo que se esperaría pero bueno, el campo de fútbol está bien esta zona tiene aquí las bancadas y me gusta que el edificio este típico de la tienda al menos lo ha reciclado para otra cosa, ¿no? hace aquí como una especie de cafetería, ¿no? o algo así o un edificio de otro tipo ahí están los ciervos flotando pero supongo que al llegar aquí deberían de bajar sí, sí, efectivamente vamos a seguir tabulando pero ya digo, me está sorprendiendo un poco esto este sí es nuestro vale, este es la granja tenemos aquí el el lo que es el depósito del purín justo aquí en medio ojo que ya tenemos aquí un aplicador de purín tenemos vertederas tenemos esparcidores tenemos el el Valtra G tenemos la caseta del perro aquí que es funcional, lógicamente tenemos aquí otro Valtra que es este es el N N y G o sea, sí, muy centrado en en Valtra tenemos la casa de la granja y tuya, ¿no? sí, casa de la granja esto no sé si es funcional no tenemos aquí el gallinero para 30 gallinas gallinero que tendrá bastante extensión por lo tanto vamos a probarlo, ¿no? lo típico vamos a buscar el lo que sería la zona de dispersión entre comillas de las gallinas tenemos invernadero aquí no podemos operar en él pero sí tenemos sí tenemos aquí la zona o sea que vamos a verlo en producciones ya antes de que me olvide producciones tenemos la enificadora ¡ostras! por cada 5 unidades de viruta y hierba te genera la misma cantidad de... no, ostras lo de la viruta me desvista un poco no sé si me gusta eso un poco raro, la verdad o sea entiendo que lo utilizo como combustible ¿no? pero es un poco raro porque estos secadores suelen funcionar con otro sistema que no es viruta pero bueno es con viruta básicamente interesante porque le da otro uso pero bueno y después está lo de la la mantequilla que produce queso a partir de mantequilla esto está un poco pillado con pinzas ¿eh? se podría hacer directamente con la leche ¿eh? no acabo de pillarlo muy bien ¿eh? no sé muy raro esto la verdad aquí tenemos este trigger que esto es como un almacenaje ¿no? tenemos la sembradora amazon esto tenemos el taller aquí dentro porque se vea afortunadamente sí está un poco raro aquí el elevador ya veis unas resoluciones cuán mejorables pero bueno el taller al menos es bastante compacto y no sé da el pego bastante bien intuido que te puedes entrar por aquí también ojo ojo aquí que no es puerta no es puerta esta es triple oh buena apertura sí esta me gusta sí y aquí ¿qué tenemos entonces? se puede saber ah el armario aquí en el taller hostia que zona más chunga ¿no? no lo hubiese puesto en la casa no me parece que sea nada raro la iluminación buena iluminación de hecho tenemos aquí el silo bueno para cargar el silo vamos desbrozadora enificadora la empacadora Roland remolco de quinta rueda un contrapeso y yondier bueno la distribución de la granja ya sabéis que es realista entonces tampoco nos puede sorprender mucho aquí está animales vale y que animales tenemos aquí 85 bueno ni tan mal vamos a meterlos aquí dentro y que tenemos aquí lo mismo aquí 10 es como si quieras pasar las jóvenes para aquí no entiendo si te lo hace como una distribución un poco un poco extraña por si quieres poner por ejemplo vacas de carne y vacas de leche interpreto yo necesitan agua también ojo con eso y aquí es donde está la famosa producción esta es la famosa producción aquí no nos va a dejar subir pero bueno es evidente que hace ahí el secado y después lo cargas en esta zona y esto es la mezcladora de esto es para la ración mezclada aquí tenemos el silo para pienso directamente y aquí no poder descargar efectivamente después se va aquí al silo y se dispensa bueno algo diferente no es lo no es lo habitual aquí no me deja interactuar con curiosidad bastante raro esto fijaros la distribución que tiene aquí para comprar no se tiene trigger bastante chetados entre comillas puedes comprar aquí directamente a pie de a pie de granja pues tenemos aquí lo del estiércol y lo del purín sí es un poco raro hay un montón de accionadores en el recinto vamos a verlo desde arriba para entender un poco mejor las gallinas parece que se quedan contenidas en esta zona se nos parece que se alarguen mucho más ni siquiera se pegan a la casa estas vacas de aquí sí que tienen esta salida parcial después tenemos aquí el búnker y ya tenemos acceso directo a la carretera en ese aspecto está bien colocada la granja vamos a tabular por aquí a ver tenemos el N tenemos el G ah mira aquí está la cosechadora la T560 vale hacía tiempo que no entraba en un mapa que tuviera esta máquina de base un muy buen garaje pedazo recinto de hecho la verdad es que interesantísimo aquí está el cabezal de la máquina lo que pasa es que estamos como no muy lejos pero si no estamos en la misma en el mismo entorno de la granja se lo estoy viendo allí claramente aquella es la zona principal pero bueno que hay una cierta una cierta distancia entonces oh cargadora la JCB esta es nuestra no tampoco es nuestra esta está Shotern GmbH esto es como como una cantera ¿no? que raro esto de que se tabularan las máquinas uff aquí hay un pozo de mina o que aquí ¿a dónde me lleva esto? vamos a atajar por aquí para verlo mira ahí hay un elevador ole que guapo ¿no? un poco raro esto porque se ve demasiado que está hecho en el editor y esa piedra no tiene ningún sentido porque no sigue ninguna ley de la física pero bueno se entiende lo que quería buscar aquí ¿no? ha sido una cosa impactante y con un agujero de mina y tal pero bueno no sé si lo consigue Jugurris tampoco es nuestra previsible otra más aquí que supongo que tampoco es nuestra pero me dejará entrar ah que no me deja entrar muy bien esta no me deja entrar no me preguntéis por qué pero no me deja entrar esta es como una cooperativa vale pues ostras la Komatsu la Shaffer la Shaffer es nuestra ¿no? sí la Manitou en la tienda con más máquinas aquí estas son reales también me deja entrar no no me deja entrar pero puedo tabular no, no puedo tabular o sea no se puede tabular a todas quedaros con esto o sea tú puedes tabular pero no a todas las máquinas pero aún así no le pillo no le acabo de pillar yo la la gracia a eso la verdad vamos a ver vamos a alejarnos fijaros como aquí están las máquinas pero es una cosa rara esto no sé si me termina de convencer y entonces ahora están por todo el mapa todo lo que vamos tabulando al final está por todo el mapa es una cosa un poco un poco rara los patios se ve claramente están por puestos con con estas H H4 H5 H8 debería haber hasta H8 porque yo no veo que pueda haber más y ¿dónde tenemos nuestras cosillas? la tienda la tienda es esta que es la misma de antes lógicamente tiene el taller ahí un poco desplazado y tenemos la Manitou después tenemos aquí estas pequeñas estas máquinas aquí pero vamos que tampoco la tienda compacta me gusta que tenga estas casas aquí al lado para que sea un poco diferencial pero tampoco es lo interesante de aquí es que está metida en medio de un campo que puede tener su gracia esta zona de aquí afortunadamente no hay no hay vallas sino ya me gustaría ver cómo se cosecha de hecho hay aquí un terreno baldío si lo veis y aquí hay sonido de ranas en el estanquito no no de patos hostia si el estanque está chulo fijaros viene por aquí como una escorrentilla de agua porque río como río no le vamos a llamar yo creo fijaros aquí la zona de casas que chulo está esto mira aquí hay un huerto bueno no sé la tienda es un poco un poco curiosa vamos a ver estos jardines que tendrán precio aquí o algo 500 pavos vale vamos a comprárselo para ver qué es la propuesta que tiene esto la propuesta es el sustrato de jardín agua semillas abono paja y estiércol vale entonces me estás diciendo por lógica que debe haber aquí algo o no o directamente eso es de una producción y ya está entiendo que no habrá nada por aquí que sea diferente no no creo ¿no? ¿palés? no no parece que haya nada específico bueno no está mal después aparecen aquí evidentemente los palés no se me hace un poco raro lo del sustrato ese de jardín porque al no aparecer en materiales es un poco un poco raro pero bueno vamos a continuar esto rápido que ya sabéis que no quiero desvelar todo lo que tiene aquí son colmenas esta es la producción de zumo de manzana porque tiene estos son 50.000 y básicamente lo que haces con las manzanas y con el agua te produce el zumo de manzana ¿no? lo descargas aquí y ahí el agua bueno esto es como tela vaquera pues así un poco curiosa pero el edificio la verdad es que está chulo no no os puedo decir lo contrario fijaros lo chulo que está el ladrillito blanco pero guapísimo este es un edificio es que me ha gustado farm y hasta hoy lo que es impresionante fijaros la diferencia de altura que hay ahí y el juego de alturas que tiene esta zona o sea es que está verdaderamente chulo incluso esos buzones no son habituales fijaros la los desniveles tan increíbles que tiene y aquí lo de las pacas esto desconozco si aparece estamos nosotros 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 estamos aquí vale o sea debería de aparecer esto perdón si horse breeding straw purchase si efectivamente es un punto de tradeo un punto de venta vale y esto horse barn vale recinto de animales hasta 12 caballos que ven aquí bien distribuido buenos huecos de almacenamiento nuevamente tiene juegos de altura pero eso es característico de la zona o sea se está viendo claramente recordemos que es una recreación fijaros aquí por ejemplo son casi miradores nuestras zonas esta es la panadería o debería serlo si efectivamente lo que pasa es que está como modificada es la del juego pero modificada 50.000 o fijaros las salvajes caídas que hay ahí está la iglesia esa también esta zona está chulísima tío muy buena muy 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 buena esta es granja si esta es granja y esto te cuesta 230.000 pero bueno te llevas una granja bastante chula la verdad o sea sinceramente y esta está aquí al lado del pueblo es como una zona más rústica fijaros todo lo que te llevas aquí una buena distribución diferente y la iglesia igual buen detalle también tiene ahí su torre de reloj lápidos de rendimiento parece que va ahora un poco mejor era algo así más de la carga es el típico que con tantos mods añadidos y demás se le va un poco la castaña pero bueno fijaros la verdad hostia es que está muy chulo esto me está gustando muchísimo la distribución del pueblo nuevamente tenemos aquí otra máquina más es que lo de coger máquinas para ah no esta es nuestra oh esta es nuestra pero es decorativa tío yo no entiendo que eso le ha condenado un poco la decisión por eso da aquellos errores todos ahora lo entiendo hay máquinas por ahí de todo tipo bueno esta era nuestra granja es obvio porque está aquí la cosechadora alejada monumento monumento estuata monumentos estuatas que grande ese vídeo ole fijaros tremendo que buena vista este tenemos desde aquí después de la distancia redibujado y demás esas cosas a mi esta es de un mod estos hilos son de un mod si recordáis ya lo hemos visto por el canal lo he usado ya en alguna partida aquí otra zona punto de venta quizás silo de grano y piro de estiércol es otra granja claro y cuánto doscientos y pico ochenta y cinco esta es una granja económica y te llevas esta esta base el garaje este grande y este de aquí también hostia pero la verdad interesante cuanto menos porque es compacto tu ahorra es bastante muy buena para multiplayer por lo que se está viendo es bastante evidente la trituradora de escombros no sé si la vimos en la mina vamos a visitarla por si acaso esta es la zona de antes pero yo mira me quedé al lado pero no ni me fijé bueno no me parece mal el sitio yo hubiese puesto por aquí alguna decoración más quizás o meterla abajo del pozo ya lo hemos visto sé que lo hemos visto en otros mapas pero bueno no por ello va a desmerecer al final o sea también te lo digo no me quiero ir sin ver esta rotonda lo siento que me da la impresión de que puede ser interesante sí efectivamente efectivamente y fijaros ahí esa iglesia ya la vimos en otro mapa o sea seguro no sé en cuál o sea debe ser un asset habitual del farming pero ya la habíamos visto pero fijaros que chula está toda esta parte muy bueno la verdad muy bueno unos juegos de altura salvajes mira aquí un puentecillo puentecillo chulo también aquí una zona peatonal ya muy chulo tío muy 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 bueno tío un silo de ventas literal es de la miniatura las paredes tienen una resolución inferior pero bueno se le perdona y aquí es el campo que habíamos visto antes la biogas esa ya la vimos por desgracia bueno aquí aquí es una zona ya más más boscosa del mapa al final animal trader kircheng ahí está la zona que os decía el vendedor de animales recibe el nombre ese y este es el vendedor de animales entonces o sea ya me queda resuelta mire no entiendo lo del trigger volando me gusta que tenga las vacas por aquí la verdad o sea fijaros que están por aquí la había de dos razas solo habíamos visto uno o sea es el vendedor de animales ya os pido disculpas a los que lo visteis al principio y estabais ahí todo nervioso de ahí diciendo pues que dices que dices vale vendedor de animales ostras pues la petrol station no hay gasolinera como tal o sea vamos a ver la carpintería que es donde está la procesadora se hace un poco raro la procesadora te la pone aquí para que tú llegues y bueno la podrías usar para lo que quieras pero entiendo que la ha puesto para que llegues y descargues tú aquí los camiones por decirlo de alguna forma esto costará 100.000 zona amplia o sea al final es una zona amplia es el edificio de siempre pero está aquí arrinconado entonces no me parece mal tiene aquí estos estos tableros hay aquí más tableros hay madera se está decorado como siempre yo digo que es como a mí más me hace que esté mejor mejor animada que tenga madera que hay algunos que no le ponen ni madera a un aserradero y fijaros las casas lo bien lo bien puesta es que está ya sabéis que a mí no me gusta destriparos todo esto los pequeños detalles y que os perdáis por ahí me gusta que os quedáis con la idea principal de los mapas y después los conozcáis mejor pero ostras fijaros muy 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 bueno muy bueno fijaros fijaros vamos a ver los precios ahora de las cosas a ver estos habrá zonas que se dan es que es el borde es que es carísimo es impresionante impresionante estos 268 197 200 resto bosque 365 157 150 627 el bosque más caro y estos campos así un poco ya 199 148 165 los pequeñitos 40k 14.000 21.000 hostia pues interesante interesante y las granjas 240 estas son tochas 258 230 200 interesante la verdad sinceramente vamos a ver los cultivos si tiene algún tipo de añadido a ver no no tiene ningún cultivo añadido en ese aspecto no vais a encontrar nada nada novedoso nos vamos a ver aquí si tenemos alguna cosa por aquí tendremos lo de los mods al final mira te trae un punto de dormir únicamente y las producciones que producciones disponemos si son todos de los de los mods que trae añadidos los invernaderos efectivamente te deja poner el pequeño que son 500 lo mismo que te cuestan aquellos y adornos y demás no creo que haya tampoco la implementación no ni siquiera y tipos de suelo a ver bueno no es de los mejores pero si es de gama media digamos tiene lo lo básico y cobertizos pues os lleváis bastantes como estáis viendo trae trae bastante variedad y son todos pues bastante usables no al final son los típicos cobertizos no sé lo veo lo veo bastante bastante equilibrado o sea la verdad o sea sinceramente lo veo bastante equilibrado porque la granja base tiene aquí una mezcla de campos un poco rara quizás esto habría que comprarlos todos y unirlos porque están hechos de una forma un poco un poco rara pero bueno ya veis que ya si solo aquí en el espacio de la granja hay un montón de un montón de este camino por ejemplo no entiendo porque es tan estrecho y pone aquí la cosechadora justo se hace un poco raro aquí tenemos unos hilos es interesante la verdad o sea interesante así que ya vamos a lanzarnos a hacer las conclusiones si no después quedan vídeos quedan vídeos extremadamente largos arriesgado a ver quizás nos podemos poner en algún sitio había alguna zona por aquí que podía ser interesante quizás los bordes ya veis que no los he comentado pero ya lo digo ahora que en mi opinión es que no están mal al ser una zona montañosa los es sencillo también pero podía cagar viniendo hacia arriba pero no lo ha hecho bastante razonable porque los ha puesto montañosos y con árboles que cierran entonces difícil tampoco encontrar una pega sinceramente así que vamos a subir aquí a lo alto de la colina que es lo que caracteriza esta zona vamos a poner aquí aunque sea con esta vista así un poco general digo mis conclusiones mis conclusiones son bastante evidentes o sea mapa con unos juegos de altura espectaculares para probar maquinaria tocha y demás tamaño de campos pequeño mediano y alguno grande todos irregulares no hay dos iguales la presentación de la maquinaria es bastante diferencial son máquinas del juego pero son bastante diferenciales los precios de los campos no me parece que estén mal para una partida prolongada en el tiempo muy bueno para tema forestal para el platino espacio muy bueno para multiplayer las granjas son todas diferentes todos esos tienen diferentes precios porque son diferentes modularidades las que da y después pues cosas así un poco más negativas el que venga con tantos mods de base te ahorras poner mods porque son de almacenaje de cobertizos y de cosas así pero te ahorras eso después el tema de esas máquinas alquiladas y algunas en propiedad que puedes tabular a ellas va a ser un incordio verdaderamente o sea ese es un punto bastante negativo en ese aspecto pero te ahorras comprar esas máquinas las puedes utilizar en sus puntos de venta o zonas de compra y después quizás el rendimiento quedará por verlo me parece que podría dar los programas en algún equipo un poco inferior aunque el estar para todas las plataformas es una garantía de que tampoco va a ir mal del todo extremadamente mal pero en general me parece una propuesta muy buena porque se nota diferente es que se nota diferente el pueblo está hecho de una manera que yo no había visto hay esas producciones modificadas por ahí ciertos toques de cosas modificados y se nota diferente es un mapa diferente y no es diferente en el plano negativo es diferente en el plano positivo o sea cubre un hueco que no hay es un mapa de tamaño convencional pero con muchos juegos de altura y bien decorado y ideal para multiplayers y para single player vale para todo es un formato que sirve para todo porque te puedes poner en single player vender la granja que te dan de base y ponerte en otra si no te convence y a mi me ha gustado es un mapa que yo lo recomendaría si lo recomendaría sin duda y a falta de que aparezcan bugs y cosas así que ya sabéis que eso al final solo depende de estar horas y horas esto son unas sensaciones mías al final pero yo os digo que me parece muy recomendable y entiendo porque es bastante conocido este mapa este Galgenberg porque es tan tan popular la verdad así que si os ha gustado el vídeo el mapa independientemente aquí lo que se apuntó es el vídeo si os ha gustado el vídeo dad like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en otro vídeo seguidme por Twitch así podéis interactuar en tiempo real cuando hago directo por allí y también podéis suscribiros o haceros miembros por aquí y optaréis a los sorteos que haya en ese momento que el otro día hubo ya dos ganadores de Deluxe y Rarandav Deluxe se llevó la Platinum Expansion y Rarandav se ganó la expansión del año 2 así que si queréis ser los siguientes en ganar pues hacer eso que os digo que apoyaréis el canal y aún por encima os lleváis un premio por el apoyo así que nada nos vemos en otro vídeo chao a todos chau a todos chau a todos chau a todos